¡Hola! ¿Qué tal mis ladies? Bienvenidas a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a aprender a realizar un par de moños mariposas. Vamos a necesitar un listón de 1.6 centímetros de ancho, estrellitas doradas. Cortaremos dos tiras de 10 centímetros de ancho. Sellamos las puntas. Rocié un poco de estrellitas en un recipiente. Marcamos por la mitad ambos listones. Enseguida colocamos pequeñas gotitas de silicón. Y comenzaremos a colocar las estrellitas en cada una de las gotitas. Te invito a suscribirte para formar parte de la familia Lady. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resultado luce muy bonito. Haremos lo mismo con la segunda tira y esperaremos a que se seque. Ahora haremos los mañitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y al final jalaremos muy fuerte. Enrollamos y aseguramos nuestro hilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera es como lucirá nuestro moñito. Ocuparé vinil espejo y una plantilla de mariposa y la calcaremos sobre el vinil. Y posteriormente recortaremos las maripositas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haberla recortado, vamos a pegar nuestro moñito a la mariposa. ¡Suscríbete al canal! Pegaremos la pinza a la parte de atrás. Y colocaré una tirita de vinil en la parte de en medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno mis queridas ladies, estas mariposas las haremos en par. Una idea muy sencilla pero hermosa Y ten por seguro que lo serán muy bonitas Mis hermosas Crafty Ladies Esto es todo por el video de hoy Te invito a formar parte de la familia Crafty Suscribiéndote a mi canal Que Dios te bendiga Suscribiéndote a mi canal